Bueno gente, bienvenidos a otro vídeo, vamos a jugar tranquilos Esto es un stream para gente sana mental, gente tranquila, gente educada No quiero insultos, no quiero jugar a Minecraft, yo solo espero de que estéis tranquilos Y disfrutéis de esta partida A ver, voy a jugar tranquilo así que espero hacerme 12 kills Es una cifra, bueno ya sabéis que 12 kills, mi kill record actual 12 kills es una cifra bastante, bastante, bueno, bastante con si de... No sé, está bien, ¿no? O sea Ahí acabo de matar a este Steve tranquilamente Vamos a rematarle muy pacíficamente y siempre tranquilos Porque ya sabéis que lo que se hace tranquilo bien acaba Mira, como si ya sabéis que tengo un canal de Twitch que me van... Hay que ser tranquilos, hay que hacer las cosas legalmente Siempre Así que espero que disfrutéis de este gameplay No sé por qué voy a 200 FPS pero está tranquilos Esto va a salir bien Tengo una skin de... bueno, la skin nueva que han puesto esta de jugadora de fútbol Vas a entrar aquí a este edificio tranquilamente porque creo que hay jugadores enemigos Obviamente porque estoy en solo verse 4 como ya sabéis Vamos a poner aquí una trampa muy pacífica tranquilamente siempre Vamos a romper esto, hay un cofre Uh, un 50 de escudo, vamos a tomárnosla muy tranquilamente No sé si... me cago en mi puta madre Perdonadme, la palabra mal sonante es que no estoy acostumbrado a hacer esto Es un challenge para mí Como bien dice Elded No sé si sabéis quién es Elded pero es un... Es un jugador de rugby muy tranquilo O sea, un jugador de Fortnite muy tranquilo No sé por qué he dicho rugby Bueno, sí, posiblemente porque estoy jugando muy tranquilo Hay un puto Steve aquí campeando Uff, muertos me cago Steve de mierda campeando, cómo no Pero bueno, muy tranquilos todo el mundo Me ha quedado un poquito de vida pero siempre tranquilamente Ya llevamos dos kills Espero superar mi kill record De jugando tranquilo Vamos a tomar nuestros dos miniscuidos aquí tranquilamente Creo que uno acaba de caer en mi trampa ¿Sabéis por qué ha caído en mi trampa? Porque hemos sido muy tranquilos y mínimo minuciosos Ahí vemos disparando a alguien Rompiendo mi trampa Hijo de puta 3, 2, se ha pirado Lo que no sabe es que tranquilamente yo ahora mismo voy a ir y le voy a matar Pero tranquilos Creo que hay dos jugadores Vamos a entrar tranquilamente y vamos a poner una trap Dos tientos por ahí Muy tranquilamente Ahora voy a salvarle obviamente Pero creo que este jugador es bastante bueno Así que vamos a salir por aquí Vamos a entrar por aquí Vamos a hacer así ¡Tu puta madre! ¿Cómo lo has hecho? ¡No! ¡Pero qué me ha pasado fuerte! ¡¿Qué me ha pasado? ¡Muele! Esto lo hemos conseguido Con una tranquilidad Bastante extrema Bastante bien calculada Mucha gente dirá No, esto lo has hecho porque eres güey No, no, no Porque estoy tranquilo Tranquilo Como los dos que me vienen ahí Ese acaba de morir muy tranquilamente Vamos a rematarlo Siempre tranquilamente, vais a reanimarle porque Exacto Vamos a dar el escudo y muy tranquilamente Vamos a ir a Proceder a A matarlo Es imposible que haya reanimado Vale, son dos Pero bueno Vamos a seguir con esta partida tan tranquila Vamos a proceder a lutear todo esto Tranquilamente vamos a tirar nuestras dos vendas Tenemos dos Pero bueno Tranquilamente podemos encontrar más vendas Porque bueno Ya sabéis que la tranquilidad rompió el saco Que bueno Creo que no era muy bien así el refrán Pero algo de eso decía Bueno señor Viene jugadores Jugadores sin 2-4-0 Pero vamos a retirarnos a lutear Los otros jugadores que Que matamos Llevamos 8 kills Estoy a 4 de mi kill record 12 kills jugando tranquilo Espero que me salga bastante bien Vamos a meternos por aquí Pero no va a haber ninguna trampa No hay ninguna Uh 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 Eso es mío Dijo ella Y yo dije Pues claro Siempre Claro que es mío Y pues obviamente Con Sin que me tiembre el pulso Y sin que me tiembre el corazón Entramos Porque Estamos tranquilos De que eso es nuestro Vamos a coger carri... No vamos a coger carri coche Porque está más bugeado Que mi... Abuelo el que toca la guide Lootea a los otros Ah Amigo Quiero decir algo Estoy jugando bastante tranquilo Y bastante sereno Para que me debas decir Tú Cómo jugar Así que por favor Disfruta del gameplay Que estoy jugando tranquilo Y mirad Como me cargo Es el team of 3 Aunque He getting shoots ¡No! 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 bien jugado ahí, hemos sabido controlar la situación perfectamente en todo momento ¿por qué? porque hemos jugado tranquilo, hemos jugado tranquilo, os ha venido un tío con un jackpack pero me ha comido lo que viene siendo la punta del escroto y hemos salido pacíficamente bien de aquí, muy tranquilo, siempre tranquilo, ya sabéis que la dinámica de nuestra forma de videojuego es tranquilidad vamos a pillar este jackpack, a ver cuando el veñat, no grite a mar, que locura, relaja, a ver cuando el señor veñat, dice a los de pique ¡eh! uh, vale, llevo un cedillo, vale, mi madre, mamá, mamá, por favor, estoy tranquilo jugando, mamá, estoy muy tranquilo jugando, mamá, no me cortes esta estoy tranquila jugando, vale, estoy tranquila mamá, mamá, por favor, puedes ir, gracias, es que estoy a una, un puto, un puto kill de conseguir mi kill record si, tranquilo, o sea, mi madre se ha ido, pero bueno, seguimos tranquilos que es lo importante vale, gente, estar tranquilas que nos falta un kill para ser baneado de, para ser nuestro kill record un kill, let's go a ver, os puedo hacer una pregunta, ¿verdad, chat? ¿cómo estáis ahora mismo? ¿cómo sentís? físicamente, ¿cómo sentís ahora mismo? agresivos con ganas de matar no sé de aniquilar personas tranquilos, tranquilos bien, bien me alegra de que estéis tranquilos porque ya sabéis que la tranquilidad lo hace todo en esta vida, o sea si no eres tranquilo no eres nadie vale, así que me queda una kill para bueno, para hacerme mi kill record que es 12, no sé si lo sabéis 12 jugando tranquilo con dolor de cabeza pues el dolor de cabeza hay una solución muy fácil para quitarte el dolor de cabeza que es estando tranquilo que coño que es eso, tío que que es eso, tío que es eso vale, tranquilos tranquilo que le voy a sacar de ahí bueno vamos a empezar con el bombardeo no le he dado ni una julio que me suicido debes jugar despacito y tranquilo es que esta arma mata sola o sea los tengo todos a mis pies falta un jugador pero tranquilos muerto está ahora mismo ahora mismo un bailecito bailecito nunca viene mal para relajar a los nervios y estar más tranquilo nada, acabo de hacer nuestro kill record que es 12 un aplauso por el chat clap, clap, clap por el chat por favor que me acabo de hacer el record de jugando tranquilo que es 12 kills como bien sabéis que lo subí a mi canal de youtube porque es algo muy importante hacerse 12 kills tranquilo es algo magistral diría gracias muchísimas gracias no sé no sé si o sea no sé a dónde hubiera llegado sin vosotros aparte de estar baneado de twitch no sé hasta dónde qué hubiera hecho sin vosotros qué cojones por qué escuchaba a alguien hablar eso porque no estoy bien tranquilo dejarme tranquilidad muy importante para una persona de ese calibre exacto tranquilos serenos pacíficos todo eso diminutivo de mierda me pertenece vale ok como bien veis en la scorebot quedan 5 enemigos vamos a hacer un para arriba pero tranquilos o sea está todo controlado vosotros ahora mismo diréis hey no tienes materiales cuidado te vas a morir y yo diré tranquilos papi sabe lo que hace voy a proceder a ir aquí muy tranquilamente o sea demasiado tranquilo o sea sin prisa sin pausa vamos a ver qué objetos hay por aquí aparte de madera que viene de puta madre increíble madera que me he encontrado ahí del suelo jefa que va a estar bastante bien un montón de madera que al que no sé le sobraba la madera al último que le queda ¿no? podríamos decir vamos a hacer otro para arriba muy tranquilamente hay que te insuts hay que te insuts y tranquilamente he hecho da uno ah no estima muerto julio muy tranquilamente vamos a rematar esta pico vamos a proceder a coger esta doble escopeta vamos a proceder a buscar el otro jugador que queda muy tranquilamente muy tranquilamente nos acabamos de hacer con un team bastante posiblemente ganador de la partida muy tranquilamente sabéis que esta partida trata de ser tranquilos serenos como bien me han propuesto por el chat y creo que vamos a conseguir hacernos 20 kills bastante tranquilos bastante bien ni nada y bueno yo creo que voy a recortar una parte en la que pronuncio un nombre bastante sonado por la comunidad de Fortnite porque no quiero problemas en mi video y voy a subir esto a YouTube posiblemente la partida se llamará jugando tranquilos así le doy muy tranquilamente ni de coña Julio muy tranquilamente vamos a empezar a hacer nuestra base buen tiro hay que reconocer el mérito de los demás cuando se juega tranquilo vamos a abrirnos esto así esto para al lado y uno se va a llevar un headshot en 8 7 6 no se va a llevar 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 Casi Ir de daño de caída Lo que comúnmente en Minecraft se llama Fall Damage Uno quiere llevarse un piqueo increíble Bueno, tranquilamente Con ese headshot Bien realizado y bien doneteado Vamos a romperle Casi consigo Bueno, me viene siendo rompiendo la Bien realizado su disparo Vamos a hacer La he cagado Pero siempre tranquilos Sucio Prepucio Se llama el de la final Bastante tranquilamente Vamos a tomar Unas palomitas 20 kills Bien ejecutada esta partida Una partida que hemos jugado Tranquilos Sin ningún problema Hemos conseguido Abatir a estos jugadores 20 kills Y pues nada ¿Qué? ¿Os ha gustado o qué? Deciros al YouTube Y nuevo récord de jugando Tranquilos Chavales ¡Otro récord más! Apuntarlo en el comando De que hay ciento y pico De récords Chaval Qué fácil es Fortnite Y ahora El primer solo versus cualquier juego Hoy Y nos vamos ¿Por qué? Porque ya hemos jugado Tranquilos Ah, por cierto ¿Has visto al canarion Riendose? Clavao, eh O sea Cien por cien Clavao